Sí, igual el entrenamiento y la dieta no tienen nada que ver, es como te dije el otro día, o sea, comer bien, o sea, no la dieta, o sea, comer normalmente, cuatro veces por día, desayuno, almuerzo, perinda y cena, es algo que tiene que ver con la conducta, y entrenar tiene que ver con la conducta, comer y entrenar tiene que ver con la conducta, ahora, si vos te estás muriendo por adentro, es otro tema, es un tema, entre comillas, tuyo, o sea, vos no podés llevar al gimnasio tristeza porque te vas a terminar lesionando, está todo bien que te permitas estar triste, pero cuando venís acá tenés que dejar el cerebro afuera, o sea, olvídate de tu novia, de tu exnovia, de la anterior, de todo, o sea, cuando uno entrena tiene que estar concentrado en el aquí y ahora, no puede estar apurado, ¿entendés? ni nada, o sea, te lo tenés que tomar en serio, y no te estés comparando todo el tiempo con los demás, no te estés comparando porque nadie se puede comparar con nadie, ¿entendés? y tampoco estés mirando tantas cosas de chabones muy grosos, ¿entendés? al contrario, mirá cosas de chabones principiantes que hicieron cambios, ¿entendés? que fueron por partes, o sea, dejá de creer que vas a ir en autopista a llegar a estar grosos, no, amigo, este es un camino de montaña, no es directo, ¿entendés? entonces, fijate cómo chabones que estaban en tu situación pasaron al siguiente nivel, no te mires en chabones que están en la final, ¿entendés? porque te va a quemar el cerebro. ¡Gracias!